La historia no contada del oculto de Maggie Bravi. Desde hace ya varios años que Maggie Bravi se encuentra enamorada del mismo hombre. Pese a que existieron cortocircuitos con él, el amor fue más fuerte y continúan en pareja. Pero, ¿quién es el enamorado de la bailarina? Poco a poco Maggie Bravi se fue alejando de los medios de comunicación, a tal punto que confesó que no volvería bajo ningún término a un reality. Es que ella salió de soñando por bailar y sabe las dificultades que debió atravesar. Es por eso que se volcó a la actuación. Si bien le costó el cambio, siempre tuvo a su lado a un hombre que la acompañó y apoyó en todo momento. Se trata de Octavio Cataneo, con quien lleva varios años en pareja, a pesar de los rumores que la unieron con Adrián Suárez. Pero hubo un quiebre que los llevó a estar unos años separados. Maggie Bravi y Octavio Cataneo estuvieron siete años en pareja previo a que ella diera el salto a la fama. Luego, por varios problemas, decidieron finalizar el vínculo y estuvieron separados por tres años. Sin embargo, el amor volvió a surgir, se dieron una segunda oportunidad y en 2018 volvieron a estar juntos. Nunca habíamos dejado de hablarnos y nos volvimos a ver. Él me conoció siendo azafata y estudiando filosofía. Fue difícil el cambio porque no está acostumbrado a la exposición y le cuesta un montón. Salimos hace dos meses y queremos ir paso a paso, contó hace un tiempo. Respecto a los motivos por los que se había separado, en aquel entonces, ella explicó, Octavio es un novio con el que salimos siete años y nos separamos hace tres. Cuando él se fue a hacer un máster de administración de empresas a España. Pero siempre seguimos en contacto y ahora que volvió a vivir en la Argentina resurgió el amor. Tenemos ganas de ponerle todo, para ver si esto resulta para siempre. Ahora que volví a apostar al amor. Quiero una familia, vivir juntos otra vez. Todo. Y siento que se puede, mencionó Maggie Bravi en 2018. Hoy en día, la pareja se encuentra consolidada al igual que cuando decidieron darse una segunda oportunidad. Él suele acompañar a Maggie en todo lo que realiza y por eso para ella es un pilar fundamental en su vida.